Este 14 de febrero las Bahías de Huatulco estarán de fiesta, pues habrá eventos del fútbol playero, voleibol de playa, natación y torneo de pesca deportiva. El primero en realizarse será el quinto torneo de pez dorado. La paradisíaca playa La Entrega será el lugar en donde se efectuarán todos los eventos. Las embarcaciones zarparán en punto de las 7 de la mañana y culminará a las 3 de la tarde. La natación iniciará a las 2 de la tarde en ambas ramas en categoría libre y novatos. El voleibol iniciará a las 11 de la mañana en la categoría libre en ambas ramas. No habrá costo de inscripción y el primer lugar obtendrá 1.500 pesos. A la misma hora comenzará el torneo de patadas, el fútbol playero en categoría libre y en ambas ramas. La bolsa de primación será 1.500 al primer lugar, 1.000 al segundo y 500 al tercero. Para MVM Deportes, Jair Toledo.